Hola, hola, ahora, ahora sí, no sé por qué, no me lo estaba pillando, se había bugueado, bugueado, vale, en principio está todo ok, vamos a quitar el OBS de en medio para tener el chat, ahí está, vamos a darle a continuar, voy a subirme el volumen, que lo digo bajito yo, lo sabéis, la gorra y los auriculares, como que no se llevan bien, ahí está, y vamos a cargar, vamos a ver si podemos sacar al Rex, que estábamos en esta tal, a ver, teníamos esta cerca, que era full para, habíamos dicho para los, no me sale, para los raptores, tienen de todo ya, puedo entrar, tienen corrientes, están funcionales, tengo que esperar a tener para dos sacar, para sacar a dos raptores, ¿qué tenemos que hacer? Velociraptora el 80% y Diplodocus, perfecto, ¿eh? Fósil de herbívoro pequeño o mediano, vale, acabamos de completar eso, vamos a ir a fósiles, uh, mira que bien, Me han hablado bien de la expedición, has convertido a la división de ciencia en la estrella, y a mí, y a ti también, claro, no me olvido, es cuestión de prioridades. Mayasaurus, vale, vamos a sacarlo, y vamos a, eh, me han dado pasta suficiente, puedo incubar a dos raptores, vamos primero a enviar, porque necesito Diplodocus, lo oigo bajito, tío, ¿sigue? Se oye bajito, tío, se ha bajado el volumen, espérate, vamos a buscar Diplodocus primero, ¿Qué coño está el Diplodocus, tío? Nunca sé dónde están las, desde ahí tengo que ir uno por uno, vale, Diplodocus y Brachiosaurio, vale, que vaya aquí, 90, y la música no muy alta, porque se pone muy a tope, ¿eh? Así, Lo sigo oyendo bajito, la música, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo así, de momento, a ver, no, cuando se oye el helicóptero y tal, se oye bastante alto, ok, ok, Eh, vale, pues necesitamos Diplodocus y su puta madre, a ver si viene, vale, vamos a sacar a dos raptors, ¿no? Entonces sería aquí, incubar, Oh, Velociraptor, Le modificamos el genoma, Para que salga de otro color, Alpino, Vale, vamos a ponerle este a uno, Lo incubamos, Y lo incubamos otro igual, ¿no? No puedo, cuesta de... Ah, coño, Que cuesta más por el genoma, ¿Qué dices, tío? Bueno, le quito el genoma a este, Y ya me sale, ahí está, Ya lo puedo incubar, Para que sean dos diferentes, yo que sé, no pasa nada, Tampoco Vale, Que se incuben, Me he quedado sin pasta, Pero en cuanto vengan los raptors, Ya puedo hacer de todo, Aumenta la cobertura de refugios, No lo había hecho ya, Me falta, Tendría que poner otro refugio por ahí, 70%, Vale, Habría que poner Un refugio por aquí, Cuando tenga, Suelta el bicho este, Que no lo tengo, Y nada, ¿Cómo están los dinosaurios? El tríceps, El tricerato, Está de puta madre, Vale, Y... ¿Quién me falta también? Tengo que tener a dos bichos de estos, ¿No? A dos... Bueno, Déjalos ahí, También, Vale, A ver si viene lo del centro de expediciones, Necesito empezar a ganar dinero, Vamos a ver si puedo pillar, Un contrato, Necesitar contrato, De entretenimiento, De entretenimiento me va a pedir pasta, Tío, Contrato de ciencia, Mejor, Tengo algo nuevo que deberías ver, Mantén, Una puntuación de dinosaurio, Con al menos, Una estrella, Durante tres minutos, Vale, Ya la tengo, ¿No? De al menos una estrella, No entiendo, ¿No hay ningún dinosaurio de una estrella aquí? ¿En este tal? Puede ser, A ver, Este tiene dos, No lo entiendo, ¿A qué se refiere? Bueno, Mira, Pasta, Genial, Uh, Genial, Vale, Tiene que ser de 80 el Diplodocus, O sea, Que hay que ir a buscar más, Hay que ir a buscar más Diplodocus, 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 Para ver, Si hay alguno que sea solo Diplodocus, Tío, Estaría increíble, Vamos de nuevo aquí, Yo que sé, Vale, A ver, Vamos a meter lo de la cobertura de zona, Sería, Operaciones no, Sería visitantes, Refugio, La idea es meter un refugio por aquí, A mitad, ¿Sabes? Pero claro, Quiero ver el mapa, Primeramente, Vale, Aquí puedo meterla cerca del Rex, Por ejemplo, Aquí el refugio, Y aquí en medio, Pues supongo que irá lo de entrar de los dinosaurios, Y por aquí la puerta, O por aquí lo de entrar de los dinosaurios, Y la puerta por el otro lado, Algo así, Entonces, También es que no sé que cerca lleva el Rex, Supongo que llevará una de estas, Pero electrificada, ¿No? ¿O solo con esa ya vale? Me da miedo, Porque se me escapa y me la lía, Pardísimo, Pero bueno, Visitantes, Refugio, Vamos a poner un refugio por aquí, Construido, Más o menos, Supongo que con eso ya cubrirá, Supongo que sí, ¿Cómo van los bichos estos? Vale, Va a estar este, Perfecto, Tienen comida, Tienen de todo, Ya una vez salgan esos, Me van a dar pasta, O sea, Que guay, Y podré empezar a poner, Cositas aquí, Y por ahí, Algún que otro, Yo que sé, Un baño, Cosas así, Era laboratorio de generación de Hanon, Vale, Vamos a soltar a este, A ver cómo es, Porque le hemos puesto el cambio, Supongo que será pardito, ¿No? O sea, No, Este, Ah no, Este es el normal, El que tarda un poco más, El que es, Diferente, Puede ser, Señoras y señores, Nos complace dar la bienvenida, A un velocidad, Pero ¿Cómo va a comer? Todo rápido, Vale, No sé cuál es el que está, De colorines, Vale, Es el otro, Este es más verdito, O este es este, No lo sé, Es que este tiene las líneas, Ni idea, Pero bueno, Hemos sacado dos raptores, Ya se ha completado este, Hay dos, Estamos bien, Uno está bebiendo agua, Tan pancho, Y el otro está zampando, Mira, Amigos, ¿Puedes ver a los raptores? Bueno, ¿Son trabajadores? ¿O son visitantes? Son visitantes, ¿Puedes ver a los raptores? Tanto por aquí, Como por aquí, Si queréis venir aquí, Es un poco absurdo venir aquí, Bueno, Hay bastante gente, Un poco absurdo venir aquí, Teniendo en cuenta que tienes esto, Pero, Yo qué sé, El paseíto, Tal, Está bien, Vale, Están socializando, ¿No? Buscando agua, ¿Quién es el alfa? Este es el alfa, Este yo creo que es el que tiene el genoma, Por las líneas en la cola y tal, Parece que sí, Vale, Guay, No entiendo lo de Mantén Una puntuación de dinosaurio, De una estrella, Unas mejores puntuaciones atraen a más visitantes, Que una vez atraen mucho más dinero, Y eso trae mayores, Pero, ¿Ves dónde tiene? Vale, No la entiendo esta, Esta misión no la entiendo, Unas mejores puntuaciones, Pero si ya tengo, Dino estrella, Puntuación de los dinosaurios, Cinco dinosaurios, Variedad escasa, Bienestar genial, Pero variedad escasa, Tengo que tener varios, Por eso está medio, Vale, 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 Habría que sacar algún bicho más, Claro, La idea ya es ahorrar para el Rex, Si puedo buscar, ¿Cómo va el diplodocus? Bueno, Es que no lo sé, Vamos a intentar pillar Rex, ¿Dónde está el Rex? Por aquí, D, Eh, Dirofosaurio, No, Galimimus, No, Velociraptor, Yo no había visto tiranosaurio, Si, ¿Verdad? Tiranosaurio, Aquí, Tiranosaurio, Tiranosaurio, El diplodocus lo tenemos al 70, Uff, Vamos a completar la misión del diplodocus primero, Yo creo, Me gustaría hacer zonas aquí ya, Vale, Vamos a meter aquí una zona de electricidad extra, Creo que vendría bien, Para prevenir, ¿Sabes? Ah, No puedo, ¿Sabes? Vamos a esperar, Crack, La cobertura de refugio, Construir refugio para los visitantes, ¿Qué pasa? No entiendo, No entiendo lo de los refugios, Tío, Cobertura de refugio del parque, 48%, Ha bajado en vez de subir, What the fuck? No entiendo nada, Construir refugio para los visitantes, Para aumentar la cobertura de refugio total, Un 90%, A la gente le gusta sentirse segura, Trabajamos con animales peligrosos, Así que hay que conseguir que los visitantes estén tranquilos, Y dispongan de una buena cobertura de refugio de emergencia, Pero si tengo tres putos refugios que cubren prácticamente todo el parque, Ah, Ahora ha subido, Ha subido el 75%, Luego ha bajado, No entiendo nada, ¿Será por la gente que hay y toda la pesca o algo así? No sé, A ver, Lo que puedo ir haciendo es la cerca del Rex, Pero me da bastante miedo, No ponerle la que debe, ¿Sabéis? Al Rex supongo que la eléctrica le dará igual, ¿No? Ser cada cera pesada, Supongo que la pesada es la más adecuada para esto, A ver, Primero vamos a ponerle, Eh, No, Va a ponerle cercados, Esto, Sería lo adecuado primero, ¿No? Entonces lo mando por aquí, Ahí está, Lo conecto con un caminito tal, Y ya veo como pongo las de estas, Ir a fósiles, ¿Ya ha venido? Vale, Calidad alta, Pero es el Brachisaurio, Diplodocus, Calidad 2, No voy a sacar al Diplodocus nunca, Es increíble, Voy a seguir y seguir yendo a buscar, ¿Sabes? No puedo clicar desde aquí, Para que me lleve rápido, Vale, Vale, Los dos raptores me van a empezar a dar dinero, Eso está de puta madre, Así que, Ni tan mal, Todavía no puedo hacer esto, Esto en principio se está fumando cuatro borros, No entiendo lo del refugio, ¿Sabes? ¿Será porque no viene tanta gente para acá? Ni idea, Va a tener un poco, Uy, Me han dado pasta, Ah, Claro, Porque he vendido cosas, Entonces, Cerca, Cerca de tal, Sí, Que no hay camino conectado, Pero déjame en paso, ¿Vale? La idea sería sacar, Una así en curvita, Pam, Y ahora ya, Recta, Más o menos, ¿Vale? Un poquito curva aquí, Recta, Un poquito curva aquí, Uy, No tanto, Espérate, A ver, Vale, Yo no sé cuánto necesita el Rex, La verdad, Espero que no mucho, Si no se lo amplío, Pero vamos, ¿Creéis que es poco para el Rex? Puede ser poco para el Rex, Ahí está, Lo estoy oyendo súper bajito, Los clics del mapa y todo, ¿Cómo no? Sonido, 90 y 60, Está bien, No sé, Vale, Dejemos eso así, Vamos a conectarlo, Con un caminito normal, Ahí está, Está conectado, No tiene luz aquí, Claramente, Habría que poner, Una estación grande, Estaría bien, Ah, Es posible que esto no tenga luz, Y por eso se esté quedando, Tonto, Si lo pongo aquí, Va a coger bastante, Vale, Falta electricidad, Dice, Cuidado, Brachiosaurio, Diplodocus, Así, Tío, Poco a poco, Es que si no, No los voy a sacar nunca, No es suficiente, Claro, No es suficiente, Tengo que poner arriba, Una subestación, Es lo que hay, Vamos a meter una aquí, Así, Vale, Nuevo genoma viable, Brachiosaurio, Pero tío, Brachiosaurio no quiero, Ah, Bueno, Nuevo genoma viable, Pero no es, 73%, El Diplodocus, Tío, La madre que lo parió, Tengo que seguir explotando ahí, Hasta que aparezca, Es que, No puedo, Ahí está, Esta hay que cambiarlo, Ponerlo por el, El otro colorcito, Ahí está, Vale, En principio, En cuanto esto esté, Debería de darle luz, A lo que falta, Porque está todo conectado, Hasta abajo, Con subestaciones, Y tal, O sea, Esto abastece a toda esta zona, Este es el grande, ¿No? Este es, Aquí, ¿Qué hay? Aquí hay uno pequeño, Aquí hay uno grande, Si meto este uno grande aquí, Abastece a todo esto, Un poco sí, Que me gustaría cambiar una por otra, No lo sé, No sé si me va a rentar esto, Si meto esta aquí, Me cubre toda esta zona, También, ¿No? Es lo que no estoy seguro, Claro, Me va a obstruir, A obstruir aquí, Bueno, Así funciona todo, ¿No? De momento, Así que, No llega, No llega, No llega la electricidad, Desde ahí arriba, Me pego un tiro, ¿No es? 60%, O sea, 60% de tal, Hay algo que me falla aquí, ¿Eh? Ah, Claro, Que esto no está conectado, Si esto no está conectado, ¿Qué coño va? ¿Qué coño va a bajar? Vale, Habría que conectar de aquí a aquí, Conectar por detrás, Supongo, Hasta el borde, Que atraviese un poco, Sí, Venga, No pasa nada, No llega, Tío, Por qué poco, Qué rabia, Vale, Puedo hacer así, Y quitarla a esta de en medio, Ala, Arreglado, Ya no, Ya, Problema de luz solucionado, ¿No? Sí, Perfecto, Vale, Está conectado aquí, Esto da luz a todo, Tacatá, Está, Vale, Me vale, Eh, A ver si viene el diplodopus, Tío, Y puedo sacarlo, Estaría increíble, Si me dejara, A ver, Camino, Camino no, Agua, Para el Rex, Bueno, Antes que tal, Vamos a intentar allanar un poco el terreno, Sería de lujo, Vale, Terreno allanado, Vamos a quitar todo el, Todo el, El matojo, Que quiero ver donde construir y tal, Vale, Esto hay que allanarlo más, Esto es mucha pendiente, Así, ¿Ves? Así, Más suavita, Más suavita a la pendiente, Tío, Vale, Esto es otra cosa, Esto es otra cosa, Vale, Agua, Vamos a ponerle agua aquí, Uy, No, Esto es al revés, Liada, Que quiero que tenga el agua cerca de tal, Pero esto me gustaría suavizarlo, Que flipas, Uh, Se va el tal, Vale, Así, Así más o menos, Estoy gastando el dinero en allanar el terreno, Pero bueno, Agua para el rex es suficiente, Tema bosque, Pues vamos a ponerle un poquito de bosque aquí, No sé cuánto va a necesitar, Ni cómo es, Ni nada de nada, Esperemos que con esto de momento vaya bien, Y hay que ponerle la puerta, Me acabo de dar cuenta, Por aquí no me deja, A ver, O sea, Puedo poner por aquí, Para que puedan entrar más o menos rápido, Las finanzas parecen estables, ¿Eh? Eso es lo que nos gusta ver, Genial, Eh, No he enviado a nadie, O ya vinieron y me he fumado cuatro porricks, Ya vinieron, Fuck, 100.000, Brachiosaurio, Tío, Y Diplodocus, De verdad, El Diplodocus va a costar, ¿Eh? Me voy a quedar a uno, No hay más Diplodocus en ningún lado, Es imposible, Tío, D, Di, 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 Pues no, 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 Aquí hay Diplodocus Y Ceratosaurio Pero claro, aquí hay más posibilidad Vamos a enviar este Quiero poner Un centro de investigación Necesito estación de guardas También, necesito todo esto ya A ver Investigación ¿Cabe aquí investigación? No cabe, ¿no? Enfermedad contraída, ahí estamos Vale, pues antes de ese Entonces el de los guardas Operaciones Centro del Oceano Estación de guardas Los equipos de guardas se pueden enviar para reparar edificios Este es el que estoy buscando ahora mismo Vamos a ponerlo por... A ver, ¿dónde puede caber? Que no quede como el orto Aquí mismo, tío Aquí mismo Espérate Estos van a estar bastante lejos Y no me interesa Me interesa que estén cerca, ¿eh? Porque si se lía Que puedan actuar rápido Entonces Ah, sí Ya tengo uno Estoy gilipollas Añadir tarea Requiere... ¡Uh! Virus de la gripe Fuck Vale, vale, vale Tengo ya uno Entonces necesito Necesito el centro de investigación Sí, sí, sí Para aprender el virus ese Eh... ¿Dónde está? Pero es de mitigar nueva tecnología Modificar el dimensador Y mejorar las instalaciones ¡Pum! Esto es lo que quiero Eh... Pon, 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 pan Rápido, rápido Ahí Vamos a conectarlo Si tienes luz No me jodas No te llega Buah, qué ligada No hay ninguna subestación aquí Hay una ahí, joder Una que cubra todo esto un poco Loco Ahí está Vale Conectado Ya tiene luz Solo tengo que esperar A que se termine Espero que el dinosaurio aguante La verdad Ya viene el helicóptero, creo Venga, termínate Por Dios Que tardas un montón Tardas un montón En terminarte Lo, lo, lo Lo, lo Ya Vale, perfecto Se viene Dime que puedo investigar Aquí, tratamiento médico Virus de la gripe aviar Este es Investiga Y investigame este Porque también tenemos que investigarlo Buah, mira Mejoras de edificios Uh, bolera Y ya está No, bolera no me interesa Mejoras de edificios Si me interesan Eh, sería Tacatacata Vale Estaba pendiente De esos, verdad Estoy pendiente De esto también En serio Ahora Vale, vale, vale Estaba pendiente De antes Joder Lol Equipo de investigación Charly El equipo de investigación Adicional que puede trabajar Uh Otro esquipo Otro esquipo Otro equipo de investigaciones Vale, vale Vamos a dejarlo ahí pendiente De momento Oh, hay dos bichos malos ¿No? Los dos raptores Como están de vida Salud está bien ¿Y el otro? Vale 66% Podría mandar a curar Pero de momento No me No me interesa 73% De tal Vale Eh Vale, vale Vamos bien Simplemente que se termina aquello Ya habrán venido los Hostia Vale Joder Venga huevos y cosas random Que necesito Diplodocus Menos mal Brachisaurio Vale ¿Cómo va este? 77% No creo que llegue No creo que llegue Así que voy a hacer La última expedición Para sacar ya El último porcentaje Y ya después Full Full Rex Vale Falta comida Por ahí Vale Comer una cabra De momento no tienen cabra O sea Tienen comida normal Pero les puedo poner cabras Reserva vacía Ah vaya Pues mira Justo está reserva vacía Tal cual Lo dices Vale Vamos a hacer Equipo Añadir tarea Esto Y medicar Que ya tengo el virus Ahí van Venga loco Líala Cancélame esta Antes que nada Cúrame a los dos dinosaurios Si si Medico a los dinosaurios Primero Tiene más sentido Los medicos Ya después Regenero Poca salud Ya lo sé Loco Ya sé que tienen Poca salud Eh 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 Le van a atacar Vale Loco No se detectan Dinosaurios Enfermos Vale Restablece eso Y pírate de aquí Pero ya Eh Pírate Pero tío Pírate Le van a atacar No me deja salir Eh Déjame salir Vale Vale Si 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 Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Conduciendo Madre mía Me ha dejado el poche Reventado Me había atrapado Loco Madre mía Vale Listo Listo eso Eh Vale Vamos a volver aquí Fósiles Ah No he llegado todavía Me gustaría seguir investigando Eh Sobre todo Enfermedades Para tenerlas Por si acaso Pasé lo que sea Y ya me olvido Y ya después Mejoras de edificio Vale Ya viene el helicóptero Así que vamos a tener Supongo que el diplodocus Ya lo vamos a tener al 90 Voy a poder sacarlo Voy a poder sacarlo ya Entiendo Mira fósiles Brachy Y diplodocus Ah mira ya está el 80 Genial Vale Vamos a vender Vender Que se extraigan los fósiles Y nos vamos a ir directos A sacar Un Eh No te voy a dar esto Aquí Cercados Un este de comida Grande Si lo puedo poner por aquí Si me deja el juego Claro Vale Y vamos a incubar Añadir Incubar Eh Diplodocus Diplodocus 80% Bueno espero que se extraiga El que se está extrayendo Que le va a subir Un poquitito más Y así lo tenemos Un poquito mejor Sacaría otro Otro raptor También te digo Vamos a sacar otro raptor Sin modificar ¿No? Lo vamos a sacar modificado Pero que sea así Pardo Vale Sale más pasta Pero bueno Yo que sé Así hay tres raptores Que no está mal Y Es que esto me da respeto Porque está muy chiquitita Para meter ahí un Rex Pero no sé yo si Es que como no lo he visto El Rex No tengo ni idea De como Que me pide Vale Puedo incubar yo Un Diplodocus Con un poquito más De porcentaje 81 Bueno Ni tan mal Vamos a Hostia Cuesta demasiado En serio Hay que esperarse Un momento Venga Vamos a enviar Vamos a enviar Una expedición A por el Rex No Era aquí El Rex ¿Verdad? Tiranosaurio Pero uno que tenga menos Buffettel Que tiene menos Vale Vamos a enviar A por el Tiranosaurio Esto como va Vale Están Investigándose Las dos ¿No? Casto de mantenimiento Reducido Tres Cuidadito Equipo de investigación Esto me conviene Así que Vamos a ponerlo Por lo menos Cuatro No puedo Ah Que está pendiente De cosas Todavía Ah Dinero Claro Joder Pero acabo de ganar Pasta ¿Cuánto sale esto? 700 La virgen Claro Claro No me deja por la pasta Tru Tru Necesita más espacio El bicho Para un Rex Esto no No vale Bueno Lo amplio No hay problema También me gasté la pasta En sacar otro Raptor Pero bueno Eso me va a dar dinero Así que no tengo prisa Tampoco Vamos a buscar otro contrato A ver si puedo hacer algo Ah No puedo Límite de contratos Alcanzados Oh Fuck Pues estamos jodidos Ahora mismo Mi base Era sacar el Diplodocus Pero no tengo pasta Y esto todavía No tengo O sea No puedo Porque 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 Las estrellas del parque Son Media O sea Media Tal todavía Vale Ok Y esta está aquí pendiente Hasta que traiga Tal La cosa Como envié fósiles A ver si Das más Sobre todo Sabana Hace tiempo que lo jugué No Bueno Lo sacaré Se liará un poco Seguramente Y ya cuando Vea lo que me pide Es que el tema Es que al no tenerlo Pues no sé Que me pide Cuando sepa Lo que me pide 100% Veremos ¿Cuánto sale esto? 600 Pero claro Gastarme la pasta Aquí a lo tonto Veremos que me pide Y ya pues oye Hacemos cosas Vale Ha venido esto Vamos a ver Los fósiles Vale 100.000 pavitos 40 Tenemos Tal ¡Ey! Y uno bueno Del tiranosaurio Buenísima Buenísima Sí Tengo que sacar Variedad vegetariana Pero estaba pendiente De eso Del Del diplodocus Porque como Me lo piden Para la misión Digo mira Lo saco ya Saco variedad Vegetariana Diferente Y oye Hago Mato dos pájaros De un tiro Lo que me da miedo Del diplodocus Es que me va a pedir Más pradera Creo Me va a pedir Más pradera Y uff No tengo la buca No tengo la bucea Todavía Debería de haberla sacado Porque se va a poner Tensa la cosa Vale Tenemos al raptor Sacamos al raptor Ay espérate Que quiero verlo Que está modificado El color Bueno Más árido Vale Con tres raptores La cosa va a ir mejor Y este Cuanto va a tardar Tarda bastante Bueno No pasa nada Ese telo Es verdad Es el putísimo Ete Mira como bebe O sea Como se oye bebiendo Está muy guapo Pasa crack Vete con tus amigos Los velociraptores Ahí tienes comida Vale Ok Entonces Esperar un poquito Lo malo que Me da la sensación Ya lo he dicho Otras veces Que el juego Debería de tener Como un poquito Más de velocidad Por ahí Hay veces que te pegas Esperando cosas Y a ver Ahora mismo Como no tengo dinero Y tal No puedo hacer mucho Pero Vale Tengo bastante Electricidad De sobra De hecho Pero lo prefiero Porque voy a empezar A meter cosas Vamos a ver Operaciones Cuanto sale la UCA UCA Sale 400 En cuanto pueda La pongo En cuanto pueda La pongo Porque el diplodocus Me da la sensación De que me va a decir Que necesita más pradera Casi seguro Va a ser poco espacio Voy a tener que ampliar Mil historias Voy a tener que echar El centro Este Camino Un poquito más para acá Y el centro mirador Más para atrás Eso lo puedo ir haciendo Como me lo estoy oliendo ya Como me lo estoy oliendo ya Puedo hacer así Vale Puedo hacer así Puedo hacer Así de momento Vas a eliminar Este y este camino Y este Aquí esto se queda Medio pochete La verdad ¿Se puede eliminar Esta esquina? Ah, claro Se queda así Porque... Bueno, espérate Hostia Le he liado Bueno, no pasa nada Ahora lo arreglo Cálmese Cálmese Ahí Más o menos Vale Vale Lo tenemos Eh... Pam, pam Sería esto Mandarlo más para atrás Y el cercado Ampliarlo hasta aquí Es mi idea Para que no se... Se lia con el Diplodocus Va muy lento El Diplodocus Porque me va a pedir Mucha pradera Y tal Casi está, eh Las estrellas De dinosaurios Porque tengo poca variedad Entonces Normal Eh... Vale Podemos poner ya La UCA Vamos a meterla Por aquí mismo Que tiene cobertura De red De red De... De internet De... Coño, ¿cómo se llama? De... Uf, pero está lejos Bueno, en helicóptero Deberían de tardar poco ¿No? Bien, en helicóptero Deberían de tardar poco Voy a ponerla aquí Fuck Le he puesto como el orto, eh Espera Ahí Así Vale Esto tiene corriente Catacata Esto puedo investigar Pero no tengo dinero Estamos un poco En espera de pasta Vale A ver Rex 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 ¿Dónde está ahí? Pero aquí hay mucho fósil Bueno, vamos a mandar una expedición aquí Si me traen más fósiles Pues Oye, eso que tenemos De más Del ceratosaurio Si me traen Lo tengo al 100% No me hace falta realmente Vale Me da mucho respeto Lo del este Yo iría ampliando Sin más Vende todo lo que no sea Rex Hombre Sí Depende también De lo que Salga Porque me interesa Tener de algún Que otro bicho Más Es que yo quería Bueno, espera A ver A ver si me deja el juego Lo que quiero hacer Es Habría que romper aquí Y conectar rápidamente También lo hice medio raro aquí Sería Eh Pon No te unas Así Tranquilidad 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 Que no ha pasado nada No ha pasado nada Vale Vale Esto Ah, coño Que está abierto aquí Cuidado Vale Vale Todo para ampliar O sea Chiquita liada Está el Diplodocus No tengo info Vamos a soltarlo Y a ver Que me pide Mira lo que mono Que no lo he visto Es el primer Diplodocus Que he suelto Hombre Con esto ya sería 80% Del Del Raptor Y de este Con esto ya directamente Completo la misión Me van a dar bastante pasta Espero Ya lo Super mono Piecitos Vale Piecito Crack Dame info ¿Me das info o no me das info? Madre mía Pedazo de bicharraco Dame info Vale Completado Vale A ver Información Pam pam Vale Grupo social 1 Perfecto Población ideal Hasta 24 Va Está bien Ahora habría que ver Socialización Está justo Bosque Pradera Va Está de lujo Está perfecto No tengo ni que ampliar Allí No tengo ni por qué ampliar Pero ya que empecé Me gustaría ampliarlo O no El problema de ampliar esto es Es un poco putado Vamos a poner el Operaciones No Este de vista Vamos a ponerlo por aquí Un pelín más atrás No mucho más Vale Cogemos vallas Cogemos vallas Que la estoy liando Bastísimo Ahí está Esa es Vale Esto está abierto Cuidado Vale Así de momento Sé que está tofeo Pero vale Soy un liante O sea Empiezo Empiezo a tocar Cosas que estaban bien Vale Ahora sí Ahora tenemos al diplodocus Hay que revisar esto Buah Genial Vamos equipo Añadir tarea Mándale ahí Necesita otro diplodocus ¿Tú crees? Pone cero ¿No? Agua Poca agua tiene Pues si tienes un huevo aquí Cabrón Crack Leyenda Titán Bestia Mastodonte Vale Vamos a ponerle más agua Así Así te vale ¿O que no? No entiendo Tiene poquita agua todavía En serio Ahora de veras No pero sigue bajo El nivel Es lo que me preocupa Sí Comida tiene aquí Comida tiene Y agua tienes No sé Sí Lo que dice Ya se le pasará Está zampando Ya era por el agua Tienes un pedazo de lago Crack O sea No me jodas Vale A ver Mapa Me gustaría arreglar esto Lo he dejado super feo Sería pillar Una valla de aquí Voy a suprimir Hacer Pam Y pam Ahí Arreglado Vale Vaya grande Estos tienen un montón de espacio Estos tienen agua Tienen un poco de todo Así que nada Eh Pero si raptor por debajo del umbral de comodidad Que la misión continúa Vale Diplodocus por debajo del umbral de comodidad Hay que subirles el umbral de comodidad A los raptores y a los diplodocus Donde están los raptores A ver Comodidad Diabla 100% Por debajo ¿Sabes? Están todos al 100% Loco Tienen que estar todos A lo mejor Vale Curándose Ya tiene agua Ya tiene de todo Perfecto Vale Me encanta No tiene agua Super ciego El diplodocus Literalmente que es lo primero que tiene Nada más entrar Voy a quitarle un poquito de agua Porque Me pasé poniendo Vale Supongo que esto en algún momento Se Sigo con una estrella No me jodas Está nada Tendría que sacar otro bicho Tendría que sacar otro bicharraco Vale Vamos a ir a los fósiles Seguramente haya fósiles Vale Tenemos esto Para vender Vender 20.000 no es mucho Y aquí los aureos Para subirlo un poco 20.000 tampoco es tanto Tengo pasta ahora Así que Oye Miran mal Vamos a poner el rex Tío Vamos a sacar de este Que es el que menos me dan Cosas Que si hay más posibilidad De rex Ya tengo la UCA Vale Ahora que tengo pasta Deberían investigar De dos en dos voy bien Voy a aguantarme ¿Qué me interesa investigar ahora mismo? Velocidad de incubación Pues ni tan mal 600.000 Pa'lante ¿Y esto? Centro de investigación Necesario Equipo de excavación Charly Un equipo de excavación Externo adicional Que se puede enviar A expediciones distintas En busca de fósiles Uuuu Cuidado Cuidado Que eso está muy bien Sí Eso mismo Es lo que pone ahí Cuando tengas dos o tres Eso Justo estábamos mirando O sea Lo estaba mirando Y justo me lo estaba diciendo Increíble Pues sí Necesito Necesito más Cuando tenga pasta A ver Puedo Pillar Un contrato nuevo Estoy al límite ¿Qué tengo que hacer? A ver Esto está jodido Debería de sacar Un Triceratops Por ejemplo Para subir el este del parque Un poquitito Podría sacar un Triceratops Espérate Lo que tengo es un Triceratops Triceratops Sí Vamos a sacar otro Para que hayan dos Triceratops Incubar No es muy caro No entiendo esto Comodidad Cien 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 Será porque tienen La comida baja Tendrán poca comida O algo No sé Pero si Ractor por debajo Del umbral De comodidad Es que los dinosaurios Estén sanos Y en forma Mientras mantienen Unos niveles De comodidad Inferiores Al umbral De cada dinosaurio Durante un total De tres minutos Ah Tienen que estar Mal De comodidad Ojo Tienen que estar Por debajo Del umbral Vale 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 Y tal Manteniendo Un umbral Por debajo Ojo Vale Sería Sería Quitarles Algo A los dinosaurios Sería Quitarles La comida Supongo Es lo más Rápido Sería Quitarles La comida Y a este Igual Porque van a Estar Incómodos Que hay Vale Suelta Al triceratops Uf Es que Este tiene Un umbral De comodidad Muy elevado Habría que Bajárselo Que flipas Tendría Que o bien Quitarle Pradera También O quitarle Un poco De bosque No sería Mala idea Quitarle Un poco De bosque Te puedo quitar Mucho Porque si no El resto Se quedan Sin Estos tienen El umbral De bosque Bien Bastante bien Ya le irá Bajando Supongo Población Al haber Sacado Un bicho Pues está Más Cómodo Socialización Está baja Me conviene Sería Quitarle Un poco De pradera Va a Quitarle Un poco De pradera Si no Ya le irá Bajando Con el hambre También te digo ¿Dónde están Los raptores? No les ha bajado La comodidad Nada Es increíble Ya empezarán A tener hambre Y tal Vale A finanzas Voy bastante bien De finanzas Hay que bajar esto O sea Hay que bajarlo Flipa Ok Tengo que sacar A este También Como tengo pasta Vamos a sacar Los dos puestos De investigación Que era Donde antes estaba Lo he perdido ¿Esto era? Si Esta Para poder investigar Más rápido Tal cual Y vamos a enviar A por otro Rex Supongo A ver si me han traído Fósiles de Rex Vale Genial Esto para vender Uh Calidad alta 42 Ya dentro de poco Podemos sacarlo Y este Y este es Un Vale Un torosaurio Pero bueno En fin No es una gran cosa Mantengo una puntuación De Eh Ya tenemos una estrella Let's go Vale Se va a cumplir En nada Así que Sin problema Eso por un lado Y en cuanto Se cumpla Algo de esto Pillo una De entretenimiento Y a ver si puedo Poner Cosas de entretenimiento Y empezar a ganar dinero Con eso Que son Bastante sencillas Vamos para allá ¿Cómo estás de comodidad Crack? Estás a gusto ¿Estás a gusto Cual arbusto Tío No sé Están aquí en la puerta Me están poniendo Los nervios Tienen bastante bosque Bastante pradera Bueno Pradera no tienen Les cuenta pradera No entiendo Que les cuenta Como pradera Si el espacio O las plantas Contrato completado Si les quito bosque Deberían de bajar Debería de bajar Es que no lo entiendo Porque pradera Pone como que tienen Un montón Pero yo no les he puesto Pradera Como tal No sé que está pillando Como pradera O está pillando Este No lo creo Ya se pondrán tensos Tío En algún momento Sin el hambre O sea Sin la comida Ya se pondrán tensos Vale Vamos a pillar Eh Contrato Solicitar nuevo contrato De entretenimiento De entretenimiento Recuerda El espectáculo Debe continuar Vale Este contrato Lo hace posible Eh Uh Estamos casi Vale Vamos a ponerle A los visitantes Un par de cositas ¿No? En plan Puedo ponerles Primero baños Que no hay Eh Hacer un baño Por aquí No son muy caros Los baños Tienda de ropa Un par de cositas Bueno De momento Sí ¿Esto qué es? Tienda de ropa Tienda de regalos Y restaurante de comida Rápida Vamos a meter Es que claro Meter muchas más cosas Tampoco me renta De momento Así Vamos a ver Si puedo enviar Más expediciones Primero No hay electric Bueno Electricidad Ah En el baño No llega ¿Cómo que no llega? Ah Porque es esta chiquitita ¿No? Hostia Que putada ¿No? Fuck Vale Eh Pop 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 Vamos a poner Una subestación Pequeña Aquí Que coja Todo esto Me deja Limitación de construcción ¿Cómo que la limitación de construcción? Tío Pues aquí en medio Yo que sé Aquí Vale Conectamos De aquí A aquí Ahí está Así mejor Ya esto se abastece completo Supongo Vale Tenemos tema luz Corregido Faltan de estos Faltan tal Vale Estaba mirando Los fósiles Teoría puede enviar ahora Dos expediciones A la vez Sí Vale Vamos a por Tiranosaurio Rex Y el otro bicho No me acuerdo cual era Cual era el otro bicho Estijimoloj No He liado Suelta con estijimoloj Hostia perro Vale Vale Espérate Espérate Equipo de tal Conducir vehículo Tengo que ir ahí arriba Tengo que poner Un Este de vehículos Arriba Nuevo aspecto De vehículo Ole Vale Tengo que poner Coches arriba Porque es que Si no No llego Mira lo que tardo Nada Pongo coches arriba Quitarse Coño Quitarse Señores Que se lía De momento No se han escapado Le están dando Hostias A los A las vallas Ya Ya lo repararé Supongo Vale Ya Falta comida Aquí Falta comida Aquí Y esto Estaba Para reiniciar Que vuelva El coche Y no No me di cuenta Tenía que haberlo reiniciado Desde aquí Saboteado Por lo menos Hay luz De nuevo Está volviendo El coche Está volviendo Cuando vuelva Ya lo Ya lo manejo Vale Que bicho era Stigimolo Stigimolo Que eso no se Donde está La verdad No 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 Ahora me hay uno De diplodocus Aparte En serio Tío No 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 ¿Será para el otro lado? No 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 Tampoco What ¿Dónde está ese bicho? No lo veo Es que hay tantos Tío Eh No No Lo he leído mal Porque no me sale Lo he leído mal Casi seguro Ah no Suelta un Stigimolo De esto No sé que bicho es Ni idea Vale El Rex No Bueno Bicho de estos ¿Qué más? Rex de alta calidad Ya lo tenemos Al Rex Vale Bajito Pero bueno Vende Y vende esto Vale Prácticamente vendemos Y extraemos Sobre la marcha Vale ¿Dónde está? ¿Ha venido el coche? Vale Conducir Arreglado Ya se reinicia eso Ya va a haber Resuelto Perfecto Ahora tengo que poner aquí Coches Me haría falta Sí o sí Así que Vamos a meter Estación de guardas Por si hay Sabotajes aquí Y cosas Tener algo cerca Ponerlo Yo que sé Aquí mismo Así está bien Tiene luz de aquí Y todo Vale ¿Tú cómo vas? ¿Investigar? ¿Mejoras? Hay que ponerles esto Para que no se apaguen Y tal Esto ves Equipo de investigación Venga ¿Por qué no? Para poder investigar Tres cosas a la vez Y luego Nuevos genomas Ataque 300 Ataque Mejora de ataque Otros 300 Me quedo sin pasta Vamos a guardar Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar un poquito Que este parque No lo hagan Mira Más o menos Sino observación Y contigo Me gusta lo que veo Sigue así Está casi Esto le queda nada Le queda un poquitín Vamos a ver Sigo sin tener viable El Rex ¿No? Sí 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 que puedo ¡Oh! Dos putos millones Sale dos millones El Rex Pues lo mismo No Lo mismo No ¿Eh? La comodidad Tío Puedo hacer Lo siguiente Que es un poco feo Yo creo Pero A ver si estás cómodo Ahora Le ha bajado Por completo Pradera y bosque A saco No tienen acceso a Y le está bajando La comodidad Tiene acceso a agua Pues nada Pues ya tal vez Bajarlo Mantenerlo siempre En el mínimo Supongo Tres minutos Tiene que ser Chiquita liada Pues habría que separar Un raptor Igual Pero el problema Del raptor Es que se va a querer Escapar súper rápido El umbral De comodidad Este lo tiene Demasiado elevado A ver como baja De momento Mientras esté Tal Falta pradera Si pero mientras Esté en comodidad Alta No se va a querer Escapar Así que nada Vale Pues nada No se donde Está ese bicho Podría seguir Subiendo al raptor O sacar un bicho De estos Que es nuevo De hecho puedo enviar Dos Así que ¿Por qué no? Voy a enviar Otra más Algo que tenga Que sea 0% Mira este Para tener algo nuevo Y ya está Y sacar alguno Nuevo para aquí Y tal ¿Tú cómo vas? Va bajando Bajando Pero a saco La verdad No tiene acceso A comida No tiene acceso A agua Bueno agua Si tiene Pero Vale Que le baje La comodidad A ver ¿Dónde están Los raptores? Vamos a pillar El helicóptero Vamos a Equipo No de transporte No Helicóptero Añadir tarea Y vamos a decirle Que se sobe A un raptor Vale 15.000 Sale lo mismo A ver Sobate a este Y a ese Lo vamos a meter Por aquí En un ladito En alguna valla Está Uepa Gracias por el follow Eh Puedo hacer Lo siguiente Y es un poco Tal Pero a ver Para completarlo Sacaste al rex Ya No Me queda Dinero O sea Necesito Estoy intentando ahorrar Para sacar al rex Ahora Que en cuanto lo saque Se va a liar Casi seguro Si hago esto así Uy Espérate Esto no lo quería hacer En plan Lo encierro doble Le va a costar salir Cuando pierda La comodidad Es mi idea ¿No? No sé si funcionará No sé si funcionará No No se lía Bueno Se va a liar Se va a liar Porque creo que tengo Poco espacio Para el rex Vale Si está aquí dentro Sigue bajando La comodidad Es lo que yo entiendo Por debajo del umbral De comodidad Tiene que estar Por debajo de su umbral Va Los fósiles Que tengo por aquí ¡Ay! Que bicho más raro Vale Y vale Ya han sobado al Anda Lo han sobado aquí Mira que bien Vale Vamos a hacerle Un cercadito Aparte Vamos a hacerle Unas Unas vallas Yo que sé Por aquí O sea No sé si esto Va a funcionar Me la estoy botando Aquí Bastante intenso Quiero encerrar Aquí dentro Un raptor A ver Tú Añadir No, no Tú no Transporte Píllame A este bicho Y métemelo aquí Por favor No cabe Y ahora Cabe Que tener las cosas Ahí arriba Tampoco es que sea Muy práctico Pero bueno Y no tiene recintos Para Con raptors Sí, sí Sí, lo tengo Lo tengo O sea Están aquí ¿Por qué escondo El raptor? Porque hay que bajarle Hay que bajarle La comodidad Y quiero separarlos Para que no tengan Acceso a nada Claro, claro Hay que bajarse Por lo que pone aquí Diplodocus Por debajo Del umbral De comodidad Tiene que estar Por debajo De su umbral De comodidad Durante tres minutos Es lo que entiendo Lo que pone aquí Ves, captura y contenga A los dinosaurios Que hayan escapado O sea Hay que hacer esto Y que luego Escape alguno Y darles chicha Entonces Los meto aquí Están aislados Les baja La comodidad Y completo esta misión Que me van a dar Un millonaco O dos millonacos Bueno, solo ten cuidado Con las tormentas Al Rex no le molan Las tormentas Uff Tenso entonces Eh, veré Supongo que Supongo que Habrá que tener cuidado Entonces con el Rex Es que me apetece Verlo Para ver Que Que hace ¿Sabes? Que Que me va a pedir Se va a poner Muy tenso ¿No? Si Vale Estás bastante aislado Si rompes Por algún lado Crack No, espérate Si rompes esto Tienes que romper La otra O sea Relájate Es que no quiero Que se salgan Tan rápido Muriendo de hambre Perfecto Perfecto Para que se le baje La comodidad Vamos a Activarles Esto ya se lo puedo Activar A los otros Y esto En teoría Lo puedo activar Aunque nadie más Lo va a comer Salvo el Diplodocus Pero bueno A ningún dinosaurio Le gustan las tormentas Pero a lo mejor Se pone más tenso Los demás No se incomodan Muy rápido ¿Meterás al Rex Con los Raptors? No La idea es tenerlos aparte Porque se van a pelear Si no De momento Quiero sacar al Rex Solo Para ver Como es No se pelean No Se pelearon Con un Ceratosaurio Vale Le va a bajar ya La comodidad Súper rápido Además Eh Comodidad por debajo Ahí está Vale Vale Está la comodidad Por debajo Esta se va a cumplir En cuanto se cumpla Esta Puedo soltar al otro Eh Comodidad El Raptor Por debajo Let's go Vámonos Muriendo de hambre Tranquilo Crack En cuanto Yo sé que te estoy torturando Yo lo sé Me da pena Pero que quieres que haga No se pelean Hombre Con el Ceratosaurio No se peleaba Oye Crack Con el Ceratosaurio Le huía ¿Sabes? ¿Sabes? Tú rompe Tú rompe Tú rompe 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 Le tienen miedo ¿No? Solo se pelean Los de la misma medida Ah Claro Pero van a estar En pánico Todo el rato ¿Sabes? Que tampoco quiero eso Que estén en pánico Todo el rato Vale Se va a comple El otro El otro Cerca rota Oh no Le queda otra cerca No preocuparse De hecho puedo Espérate A ver si la puedo Arreglar desde fuera Mientras esté con otro raptor Vale 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 Puedo sacar al Diplodocus Ya En plan Vale La comodidad Le está subiendo Todo Perfecto Se va a escapar Que corran Porque es que se va a liar Pero corred Hijos míos Yo active eso ya A mi que no Me estén con historia No está Confirmando tarea Para su No No tengo más a un humano Que si Que ya soné la campana Hace un rato Si ellos no se van Son gilipollas Ay Dios Mientras me traen Con otro raptor Vale Por tu parte Ah que no te pasa A ti eso O sea donde está El raptor Miren algo Como corre Quiere volver Con sus colegas Los NPCs Están muy tontos Si o sea Hace un rato Que está sonando La La de esta Hace un rato Que está sonando No van Se ha metido El solo Es tonto Vale Duérmelo Es tontísimo Este bicho Duérmelo Vale Capturé y conté Al dinosaurio Que hayan escapado Bien Vale A ver Añadir tarea Repárame esto Perfecto Ahora El este De transporte Está aquí arriba Está muy lejos Debería de poner Otro abajo Porque tardan Bastante en llegar Yo pensé Que al ser helicóptero Tardaría menos En llegar Pero no Vale Ya me puedo cargar Toda esta cosa Que hice Mira todo lo que hice Y vamos Salió Súper rápido La gente es tonta ¿No? No han reparado No han reparado Pero hijos míos Ahora Ahora se repara Yo de verdad Ahora se repara Tócate los huevos Se quedaron Algunos dentro Pues a la crack Ya tienes comida Vaya No haberos quedado ahí Es que me cago en la puta A ver De verdad Acabo de recibir La noticia De que el doctor Bu Tiene sus resultados Y da la prueba Por completada Vale Ya puedo respirar Aliviada Ahora que el doctor Bu Está con otra cosa Creo que deberíamos Ocuparnos De esos dinosaurios Que sí Que estoy en ello Crack No coño está el raptor Está aquí Todavía hay gente Por ahí Es que yo no lo entiendo Este está más muerto Tenéis comida aquí Chicos Mira otro muerto Vaya Fuck Yo les puse el refugio Hace un buen rato Ellos han pasado Un culo A ver Varias cosas Se ha dormido El dinosaurio Hay Hay enfermedad En serio Tío A ver Equipo de transporte A ver Tú Aquí Tú Equipo de guardas Mi air tarea ¿Quién está enfermo? Todo Cristo Vale Eh Que he completado Cosas Madre mía Dos milloncitos Let's go Vale Esperemos que esos especímenes No hayan quedado Demasiado traumatizados Gracias por mantener la calma Porque podría haber salido Muy mal Si he entendido la historia Ha habido dramas Y alboroto Entre los lumbreras Una verdadera lucha De doctores Eh Que pena Habérmela perdido A los muertos Se los llevan Random Me entiendo O sea Ya se los llevarán A los muertos A los muertos Está muriendo Pero curalo Oh loco Vale Curado Que reparen eso O sea Que lo pongan De nuevo bien Joder Que liada En que momento Se me lió tanto Tío Claro Me dice Ponle la comodidad Baja Van a querer escapar ¿Sabes? Pero bueno Vale Esto aquí Como está en plan Pop, pop, pop Super unido Así No me gusta nada Querría arreglarlo En plan A ver Espera Si yo Si yo vengo aquí Y pillo Cercado eléctrico Le voy a suprimir Y digo Tú Y tú Fuera Y tú Vale ¿Vale? Así mejor Así mejor Ahí está Más que sea Que sean tramos grandes No que sean así Super chiquititos De aquí a aquí Podría ser un tramo También O sea que Pero bueno Ya lo arreglaré Tampoco me corre prisa Los tres raptors Están dentro Tú 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 Añadir tarea Reponme esto Y el resto de bichos Pues están los triceratops Bien El diplodocus Y los dos bicharracos Esto Vale A ver Se viene Tiranosaurios Rex Espera Si Vamos a incubarlo Es que claro 50% Voy a intentar sacar Un poco más de Rex Porque es que Si se me corta A mitad Pierdo dos millones Y como que no me interesa La verdad Vamos a sacar Rex Esto está completo Ya Diplodocus Tal 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 Pues aquí mismo A ver si me traen Dos tiranosaurios Estaría increíble Eh Aquí A ver Mejoras Protección contra apagones Y gasto de mantenimiento reducido Reduce el coste de funcionamiento De esta Vale Pum Y protección contra apagones Vale Y aquí igual Protección contra apagones Y gasto Esto ya lo tiene puesto Y hay que ponerle al de abajo Protección contra apagones También A ver Mejora Pum Protección contra apagones Dos Y Gastos de mantenimiento Pum Arreglado El tema refugios Me tiene un poco Volado de la cabeza 62% Me dice Tengo que poner otro refugio más Pero que lo pongo Aquí debajo Es que aquí no hay nadie O sea Cubren prácticamente Todo el parque Puedo poner uno Por aquí arriba Yo que sé Para que cubra esta zona Visitantes Refugio Si cabe aquí Lo meto aquí Ahí tienes Un refugio Espero que con eso Se cubra ya Lo que me pide Que llevo con esta misión 3000 años El bicho este Pues se ve que no lo voy a conseguir Nunca en la vida Baja por un contrato No puedo Porque tengo que completar Alguna cosa de estas Pues nada Pues hay que esperar De nuevo A ver si sacan Algún Bicho de estos A ver si me llega Fósiles de Rex Le ha dado a ir Y no ha ido A ver si en el 2 Lo mejoran Un par de cosillas Que hay que cambiar Aquí Lo de la ia Y tal Joder A ver Rex Dos estrellas Pues pa'lante Vender Vender Y vender Tú Triceratops Oye Pues ni tan mal Dracorex Bajo El bajo lo vendo Y voy a Sí Y voy a Hacer el alto Y falta por venir El otro Entiendo Hoy han venido Hoy han venido Los dos Ueh 200 pavos Olé La cobertura De tal Al 90% Perfecto Vamos a mandar Otro tiranosaurio Ha llegado Ha llegado Un nuevo contrato Creo que es factible Para 75% De un genoma Me lo guardo 75% De un genoma Es fácil ¿Cómo está el rex 58% Que no sé si esperar O sacarlo Ya Quiero sacarlo Ya Venga Sí Ahora lo saco 92% Vale Vale Está cubierto Ya Bastante zona De refugio A lo mejor Es por eso Porque no No cubría Lo suficiente Y la gente No cabía O algo No lo sé Pero bueno Ya tenemos Bastante cubierta La zona Así que La gente Ya podrá Ir A sus Refugios Y no Ponerse Tensos Seputísimo Viene Incubar Tiranosaurios Rex No falles Porque si fallas Se me va a la verga Dos millonacos Que me acabo de empotrar Así que Luego veo Si tal a lo mejor Lo muevo luego A la cerca De los raptores Ya veremos A ver El tema mejoras Había una mejora De incubación ¿Verdad? Que ya la he aprendido Vale Tengo prácticamente Todo aprendido De electricidad Vamos a aguantarlo Porque sale Seiscientos mil Es un poco caro Y Quiero sacar Más ataque Mira Ataque Porque tengo La otra misión Pendiente Rasgo de ataque Ahí está Y tengo Una tercera ¿Esto qué es? Uh Taiga Vale De momento Nada Fósiles Nada Cercados Cerca de hormigón Cuidado Puede que a lo mejor Necesita Estas el Rex I don't know Tratamientos Están Edificios Eh Bolera ¿Y qué más? Vale Vamos a ver Fósiles Que lo han traído Dracorex Mira Del Dracorex Ya básicamente Lo vamos a tener Alto Más del noventa y setenta y cinco Sabotaje Impulso La ciencia requiere pruebas Pero Tinto me dice Que hemos sido saboteados Por otra división Pero tío Lo de que te saboteen Loco No trabajáis en el mismo Putísimo parque De verdad Hola Pues te voy a sacar al Rex Eso es lo que hago Ahora mismo Y me están saboteando Porque como no hago Sus tareas Pues me sabotean Y es en plan Tío Que trabajamos en el mismo parque Crack No sé No lo entiendo Sabotaje Resuelto Lo de que te saboteen Dentro Sí Que casé Que casé Que tal Que tal El directito Como fue Vale Esto Que ha pasado Se ha puesto a hacerse Vale Esto Y que estaba mirando yo Tratamientos No No me acuerdo Que estaba mirando Cercado No Cazo de mantenimiento Esto me molaría Seiscientos mil Venga Venga Para adelante Tío Fuck it Yo hablando de anime Pero solo hice Las hojas del fondo Joder Bueno Está bien Vete lento No pasa nada De un nuevo genoma Ah De un nuevo genoma Bueno Da igual Cualquiera ¿Sabes? Bueno De hecho Me da mucho miedo Tío Que falle ¿Cuál tengo así Más o menos Casi Casi Por subir Para buscar Del Brachisaurio Del Brachisaurio Podría Está el 63 Vamos a sacar Brachisaurio Ya está Llevo cinco horas Y media Y calculo Que me quedan Tres Bueno No tienes prisa No se va a ir Para ningún lado Brachis Tenía por ahí Brachisaurio Aparte Brachisaurio Solo Brachisaurio Diplodocus Brachisaurio Brachiosaurio No lo veo Diplo Ah Bueno De aquí mismo Para enviar dos Eh Tenemos fósiles Ah Del bicho Este Extrae 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 De los Vale Vamos a completar Seguramente Esta Esta está Todavía un pelín Ahí Ahí Y esta La voy a quitar Si Porque no Rescindir Contrato Pues si que si Seguro que quieres Rescindir Este contrato He rescindido El otro Soy gilipollas Me he equivocado Tío Ah Bueno Da igual No pasa nada Hola Toca nuevo Contrato Fósil El víboro Pequeño Mediano Venga Pum No dejes Pasar Esta Oportunidad He cancelado Ah Que gilipollas Loco Por no mirar Bien Tengo ganas De ver al puto Rex A ver que Como es Si la lía Si no la lía Si se escapa Si no se escapa Si le tengo que pegar Cuatro tiros A ver Hablando de pegar Cuatro tiros Operaciones Vamos a poner Uca Aquí debajo Más que nada Porque es que Si no No tengo Tengo el de arriba Pero está muy arriba Y como todo lo del parque Está aquí Tener dos No está mal Yo que sé Investigación Completada Llega la luz Aquí Si 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 Llega Perfecto Y de luz Tengo de sobra O sea Tengo un montón De De esto Como estáis Chicos míos Estáis de puta madre Vale Vienen fósiles Brachiosaurio Brachiosaurio Más brachiosaurio Vale Ya voy a subir Al 75 Seguro Seguramente Llega al 75 Y consigue Todo el mundo dice Que te las apañas bien Así que esto Será pan comido ¿No? 8500 En instalaciones Para visitantes Estoy casi Podría subirle Pasta a algo Y ya Arreglarlo Básicamente Aquí Por ejemplo Mira Vender por Pam 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 Pues aquí hay mucho Vamos a venderle un poquito Más caro Pam Pam Ha bajado Es muy caro Ahora Gano dinero Bueno Pues ya está Y este está A lo mejor Demasiado caro A 30 Dinoplato A 30 Bueno A 28 Tendría que poner otra De esta De visitantes Metemos ¿Qué tengo? Tienda de regalos Tienda de ropa Y comida Tienda de juguetes Tienda de juguetes Tienda de juguetes ¡Eh! ¡Eh! ¡Se viene! ¡Se viene! A ver Me da putísimo miedo Se va a escapar ¿Eh? ¿Tengo a la UCA Ya en operaciones? Está Perfecto Y además está Putísimo al lado Soltar al dinosaurio ¡Soltar al dinosaurio! ¡Buah! El putísimo Míralo ¡Qué guapo! Escucha Se viene Se viene el rugido ¡Eh! Guapísimo ¡Eh! ¡Qué putísimo miedo! Ah, sí El lagarto tirano El tiranosaurio rex Necesita pradera Se incomoda el fuego Todo lo que tememos del pasado Es lo que creemos haber conquistado Aunque dejara de existir Antes de que alcanzáramos La etapa de los protosinos ¡Sólo puede estar solo! Solo puede tener una cerca para él O sea Solo puede haber un rex Te voy a decir lo que pienso Tú y yo Formamos un equipo alucinante Vale A ver Necesita pradera O sea Necesita espacio Con lo de pradera No se refiere a esto ¿Verdad? Esto no le amplía una mierda Esto es simplemente decorativo Porque yo le pongo esto Y parece que pasa un culo No irás a atacar El cercado ¿Verdad? Ha aumentado Ha aumentado Ha aumentado Parece que sí sirve Si sirve tío Toma pradera Tú crack Toma pradera Pum Let's go Oye Vamos a ampliarle un poquito La reja Vamos a ampliárselo un poquito Que guay Está guapo El puto rex Así te vale Hostia Se echó a sobar Míralo Que mono Ay que mono el rex Que se echa a dormir Ay que se quiere comer A los humanos Que mono Uy que el rex Se quiere comer A los humanos Que bonito Vale Esperate A ver ¿Te vale así O no te vale Loco? Vale Cubierto Está encima Está por encima Tiene pradera Tiene bosque Tiene agua Tiene de todo Le falta comida Falta comida Que ya sabemos Lo que hay que ponerle Hay que ponerle Una cabra Vale La idea es ponerle También un mirador Porque si no La gente No lo va a poder ver Sería Cercados No esto no Cercados Visitarme A ver A ver Vale Vale Eso así Esto lo quito Aquí le meto Pradera Para que no se ponga tenso Vale Está dentro Está cómodo Está dentro Vale Ahora hay que ponerle Cercados Tal La cabrita Vale Y ahora hay que conectar esto Tanto con luz Como con el camino Entonces El camino La idea mía Es que este camino Continúe hacia abajo Ese es el puto Rex ¿Sabes? En el futuro Y esto sería Pues por aquí Así Le falta lo único Que es electricidad ¡Me va a comer! Ah, nos va a beber No ha salido la cabra O sí Pero no la veo Porque está en el bosque Está bien Está de puta madre El Rex Lo podría meter Con los raptores Entonces Bueno Quería dejarlo solo De momento Vale Vamos a ponerle luz A esto Primero Para que la gente Pueda venir a verlo No, pero ponle uno grande Ponle uno grande aquí Y que abastezca Bueno, en verdad A muy poco Porque por aquí No voy a poner mucha Bueno, que sí Que fuck it, tío Que me sobra la pasta Que me sobra el dinero Por el medio Del este Vamos a meter Aquí en la esquinita Y que vaya un poco Por detrás Para que no esté en medio Aplica una mejora de protección Contra apagones 2 Central eléctrica Pero si ya lo acabo de hacer Crack O sea, sería Aplica mejora de protección Contra apagones 2 Central eléctrica pequeña Elimino esta Protección contra apagones 2 Por completar Rollos Mira lo que mono Me encanta, tío El puto Rex A ver, quiero Me ha dado pasta Let's go Eso es Aplanar un poquito, tío Es que está como demasiado Demasiado elevado Esta zona Ahí Un pelín Así mejor Vale Ahora que estás tú aquí Loco Déjame mirarte Sigues bajo de pradera Yo de verdad Hostia Que he hecho Saludable Está cómodo Está dentro del umbral Tío No me quiero Envolverlo Míralo Se ha hecho a sobar Vale Oye, esto ¿Qué pasa con esto? Ha ido bajando A una velocidad What? A ver ¿Esto qué es? Dino camisa A 25 Esto me sigue dando Barbasol A 25 Esto Uepa Gracias por el follow Esto me sigue dando Y mucha pasta Habría que bajarlo Un poco Me da demasiado ¿Esto qué es? Dinoplato Mira, un dinoplato Por 22 Yo lo compraría De hecho por 20 Incluso Vale Una dinocamisa ¿Qué? Esta no va A Hiperdino Dinocamisa Una dinocamisa La dinocamisa 22 pavos Vale ¿Y esto cuánto es? 25 Muy caro Bueno, no está bien 25 Porque hay a margen Tiene que tener margen Esto Joder De verdad Vale Vale Esto está Con pérdidas Entonces se me está liando Vamos a poner Dino peluche Que el dino peluche Siempre gusta Tu reputación Con la división De ciencia Es impresionante Vámonos 1200 Vale A 21 Venga A 20 Un dino peluche 18 Yo lo compraría 18 Gestión Compras Vale Spider peluche Pues sí Ahí está subiendo Otra vez Perfecto Reputación del parque Niño Que tengo un rex Variedad escasa Pero tío Que tengo un puto rex ¿Sabes? Si meto otro rex Se van a pelear Que flipa Si no me interesa Movemos al rex Aquí Y dejo esta cerca ¿Para qué? ¿Para qué otro bicho? Supongo que dejarla cerca Del propio rex Está bien ¿No? ¿Qué tengo nuevo? De visitantes Salón recreativo Uh Tío Pero pones un salón recreativo En un parque Donde hay dinosaurios Yo no iría a las recreativas Yo iría a ver a los dinosaurios ¿Sabes? Yo no voy al loro parque A ver A jugar ¿Sabes? Yo voy al loro parque A ver a los bichos No sé Me resultaría bastante raro Ah Vale Consigo un fósil herbívoro Pequeño o mediano Vale Pequeño o mediano De tal Habría que ir a buscar Un bicho pequeño Ay no Esto no era aquí Eh ¿Puedo buscar un Galimimus? Galimimus era el enano ¿Verdad? Creo que había Galimimus Por ahí Galimimus Vale Y me da un poquito de raptor Así que también Velociraptor Vale Vamos a por el Galimimu ¿Listo? Tecimiento completado No se han descubierto nuevos fósiles A ver Ah ok Vale Nada 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 Quiero sacar más fuerza del raptor Del raptor del rex Vamos a buscar otro rex A ver si hay suerte ¿Esto cómo va? Pues va Habría que investigar Esto de la luz Vale Edificios Tenemos la bolera De nuevo Una bolera ¿Para qué pones una bolera En un parque de dinosaurios? Loco Vale Esto nada Esto si me interesa Mira Vamos a ponerle taiga Y aquí vamos a poner Pues Esperanza de vida Por ejemplo Ahí están Investigando Tres Perfecto El cercado Sigo sin tener Uno nuevo ¿No? Sí El rex está ahí metido Y no está haciendo nada O sea No se está escapando Como tal Así que Vale Esto ha subido un montón A ver Algún bicho Que pueda meter Nuevo Para tener Variedad Como me dice Diplodocus Dracorex Son dos ¿Eh? Saco dos Dracorex Eso va a dar Pasta O sea Mira Estamos al 83 Además Vamos a incubar dos Tienen que ser dos A la fuerza Porque si no Se ponen tensos Así vamos a ir ganando Más pasta En el parque Para la siguiente Isla Supongo que son Isla pena Isla tacaño Tres estrellas Vale Tres estrellas En Isla tacaño Ok Hay que subir esto Esto es justo Lo que necesitaba Viene Dracorex Ah Hemos completado La de tal Más Dracorex Cuidado Vale Galimimus Que es el chiquitín Fósil de ave Y Osmio Perfecto Fuera con ello Tío ¿Esto qué pasa? De verdad Vamos a vender Unas cafitas De visión nocturna Venga ¿Por qué no? A ver Dos mil Cuatrocientos Quinientos Ahí baja ¿No? Eh Ha subido Tío What the fuck Tres mil Tres mil Tres mil Doscientos Tiene que ser más Eh Porque aquí estoy Perdiendo dinero Loco ¿Te quieres estar quieto? Me hacen más que bajar Y subir Así 45 Que gane algo Más que sea Jue Aquí estoy perdiendo Tío La dinocamisa No veas ¿Esto cómo va? Vale Esto está bien Esto cómo va Esto está bien También Vale ¿Qué quieres? ¿Te gustaría tener aún más trabajo? ¿Qué te parece un nuevo contrato? Vale Ganancia de instalaciones para visitantes Cinco mil Fácil, ¿no? Consigue al menos un total de cinco mil de ganancia en las instalaciones para visitantes Más o menos voy Habría que ponerles más cosas, obviamente ¿Qué les puedo meter? Tienda de regalos ya tienen Tienda de juguetes Regalos Ropa Juguetes Y comida rápida Juguetes Ropa Aseo ¿Le puedo meter unos baños? Ah, no Pero los baños no generan Eso es para que estén contentos realmente Ah, ¿no puedo meterles nada más? ¿En serio? Excelente contrato Nuestro presupuesto de investigación ya es más seguro Salón recreativo, tío Yo qué sé Vamos a meterle los recreativos Aunque me resulta bastante raro Pero bueno Ala Salón recreativo Ya hemos completado lo de los cinco mil Así En alto Es increíble Eso es Vale Soltamos a los dos bichos Y... Soltar Vale Ahí vamos a tener nuevos bichos Más dinero Más gente Más de todo Mira la gente como viene a ver al Rex ¿Viene a ver al Rex o no? Míralo Poca gente, eh Viendo al Rex Les puedo poner un... Señoras y señores Nos complace dar la bienvenida a un tracorrer al Rex Señoras y señores Superen su récord en el nuevo salón recreativo Quito la puerta de aquí ¿Lo podría poner aquí? No me deja igual, ¿no? Ah, no me dejas Eh Ah, pero si está al revés Señores Nos complace dar la bienvenida a un tracorrer al parque No puedo ponerlo Oh, 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 oh No puedo poner esto Tampoco me... No sé Encantado de trabajar contigo Nah Ya lo pondré, tío Yo qué sé Va a volver a poner la puerta Bueno, un centro de tal Es para que tenga... Como que pueda cogerlo desde varios sitios O da un poco igual Supongo que dará un poco igual Esta es la puerta ahí Investigación completada Perfecto Perfecto Vale, tengo dos dracorrex Que entiendo que estarán bien Están de puta madre No están nada mal Tienen comida El tema comida El tema comida Es verdad que... Eh, no tú no Eh... Cercados Tal Vamos a meterle un lechugoncio Porque son varios ya Y van a tener ahí sus problemas de comer Básicamente Investigaciones Vamos para allá Novedad Novedad Uh... Vale Esperanza de vida, eh Ojito Pero quiero subirles el ataque Rasgo de tal... ¿Dónde estaba ataque? Esperanza de vida Ataque Porque quiero ponerle... A la primera isla A completar aquella misión Del ceratosaurio Que la tengo ahí más pendiente Que el carajo Que da un poco igual Pero... Oye, variedad escasa Me cago en la puta ¿Sabes? Capacidad escasa Satisfacción aceptable Seguridad genial Once dinosaurios Variedad escasa Ok ¿Qué más bichos quieres que meta aquí, tío? También el tema es Ver los que tengo Porque, por ejemplo Tú Eh... Puedes hasta... Eh... Hasta 25 Tú Hasta 12 O sea, ya no podría poner Más de 12 bichos Tú Hasta 24 Aquí a ti te sobra O sea, el Dracorex Es el determinante, ¿no? 16 Hasta 12 bichos Podría meter ¿Y cuántos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meto otro Diplodocus Para que sigan en pareja ¿Este se ponía tenso? Vale, no Pues meto otro Diplodocus Para que sigan en pareja Eh... Nope Diplodocus Let's go Vale Investigación de Taiga Uh... Ya podemos sacar un bicho De Taiga ¿Qué pasa? Uh... Que estaba pocho El alimentador este No pasa nada Vamos a ir nosotros Me apetece ir con el carro Con permiso Alimentador Alimentador Gastándose ¡Hostia! Vehículo de guardas Bajo ataque Bajo ataque Le he metido yo El toyinaco Al pobre bicho Y pone Bajo ataque Ya que estoy Me doy un repaso Por todos lados Perdón, eh Dinosauri Le he metido una hostia Me flipa Como no aprovechan Para salirse ¡Hostia! Me lo he llevado Por delante No aprovechan Para escapar Cuando está la puerta abierta Les da igual Y ese letrerito Ahí arriba El letrerito De arriba Siempre ha estado Hola, raptores Tranquilo, crack Te me calmas Y vamos a ver Al Rex Vamos a ver Al Rex De cerca Hostia Hostia Perdón, eh Lo siento La verdad es que No están muy bien Pensadas las carreteras Hostia Hola Buenas tardes Acaba de comer No, 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 no Hostia Vamos a vender Estas fotos No Corre, cojones La investigación Siempre puede ser valiosa En este caso Lo ha sido Tienes un nuevo objeto Le he sacado una foto Pero vamos A costa de Vamos La existencia Es la evaluación Constante De amenazas Y oportunidades Y esto parece Una buena oportunidad Si No tengo cobertura Es verdad No tengo cobertura De tormentas Y me acabo de dar cuenta Se voy a poner Pero ya Cobertura de tormentas Porque me acabo de poner Tenso con eso Bien Oye ¿Por qué no me dejas Construir aquí? Loco Que aquí cabe No me jodas No cabe No cabe aquí Dice ¿Sabes? Ah no Aquí no No cabe Pero ¿Por qué no Cabe aquí? Chiquita troleada Aquí debajo Así Vale 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 Y vamos a cubrir Más terreno Obviamente Poner uno Aquí arriba Porque como Venga tormenta Y se me líe Estamos Jodidos La verdad Es al 60% Creo que con esos dos Pero voy a poner otro Vale 19% Pues no Creo que no va a ser suficiente Con estos tres 19 43 Lo mismo sigue Es que esto No lo está cubriendo nadie Aquí cubre esto Y ya está Y va a ser poco Arriba Operaciones 54 Vale Pues meto uno aquí Que aquí cabe Perfectamente Y ya está No hay electricidad ¿Cómo que no hay electricidad? Crack ¿Cómo que no hay electricidad? ¿Dónde? No es No hay suficiente No me lo puedo creer ¿Cero? Es un eléctrico 10 Ah no Espérate Que esto es otra cosa Esto está generando O sea Esto tiene libre 0 0 y 0 Hay 1 Liado Uno de los principales Factores de riesgo En la seguridad Debido a tu trabajo Con ese contrato Ahora estamos Mejor preparados Gracias Pues meto ¿Puedo meter una por aquí? No me cabe ¿No? Joder No caben Tío Aquí De verdad Mmm Que pena Loco Bueno Meto una aquí ¿No? Tampoco queda tan mal Ahí mismo Ala Y esto Que se conecte Con esto No llegas Ah Vale Y ya esto Está conectado Con todo el resto Debería de ser suficiente Para esa cerca Cuando esté construido Debería de ser suficiente Vamos ¿Sí o no? Esto no es tormenta Es raro Que no sea tormenta Soltar al bicho Saurio Otro diplodocus Comentamos El de este Del parque Ah Que no está ni conectado Siquiera Joder Ahí Tarda un ratín Va Eso así Joder En serio Tío Eh ¿Cómo puedo? Eh Eh Ah Joder Lo ha quitado entero Madre Diplodocus Gracioso Diplodocus El nombre Digo Diplodocus Me gusta pronunciarlo Este tío es tonto A ver Estoy liándola Pardísimo Con esto Diplodocus Que gracioso Che Vale Ahí está Perfecto Joder Vale Quiero meter aquí Algo de visitantes Aprendemos la bolera Bueno Bueno Mira Unos baños Loco Ni tan mal El señor Está El señor Está como una cabra Hola Hi A mi Yo Pensé que ponía admin Y yo Disculpa Me vas a banear Instabanear De aquí Buenas Vale Esto está funcionando Ya Perfecto Maravilloso Maravitupendo Tío A veces me da La sensación De que va como lag Cuando me muevo Por 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 Pero por Por A ver Equipo Añadir tarea Repara Han abierto Todas las puertas Han abierto Pero porque Me saboteáis Tío Dejad De sabotearme Por favor Que se me tienen Escapar Se me van a Escapar Los bichos Bueno Este es el rex Menos mal Que está sobando El rex Y no se ha enterado Menos mal Vale Ya va el coche ¿No? ¿Se ha escapado Un bicho? Se ha escapado Eh Corre No me puedo creer Que se me haya escapado Un bicho Tío A ver ¿Dónde está La estatua? Eh Coche Tarea No, no, no Que va el raptor El 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 Sabotaje Resuelto Se ha escapado Que el El puto De los irraptor Vale Está dormido Ya Se me ha escapado Tío Que rápido Fue El pavo Que rápido Fue El pavo Uno Dos Está este fuera Y el Vale Solucionado Gente 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 Relax No pasa nada Tranquilo Tengo uno para ti Usa el centro de expediciones Para desenterrar Un fósil De gran herbívoro De gran herbívoro Vale Eh, no tengo Vale Puedo ponerme cosas Vale Gran herbívoro Simplemente pues puedo ir a por un Diplodocus O cualquier cosita así Eh O El Brachosaurio Mira Vamos a buscar Brachosaurio Brachosaurio Y Otro rex 58% El rex Tío Quiero subirlo Eh Vale Eso por un lado ¿Qué más? Ah Nuevo contrato Vamos a pillar Un nuevo contrato Que sea de Entretenimiento Supongo Contratos Contratos 60% Del genoma De tiranosaurio No De tiranosaurio Leí T Instantáneo Tesinatosaurio Vale Pues vamos a buscar El tesinatosaurio Que es un genoma Exactamente Pero si es nuevo Me gusta Y bien Es nuevo Si Pues con eso me vale Leí T Leí T Y saurio Y automáticamente Dije Tiranosaurio Pero claramente No era Tesinatosaurio No sé que bicho es Ya lo tengo Porque está más Del porcentaje O sea Está el porcentaje Subido Así que No 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 Es de este bicho Vale Es de este aquí Es de China Es chino Vale Pues cuando vuelva alguno Enviamos Y Me conviene Seguir haciendo esto Mejoras de edificios Estamos a tope Ya Edificios nuevos Vamos a Aprender la bolera Me gustaría Seguir Investigando Esto La verdad Esperanza de vida Y esperanza de vida Habría que ponerle esperanza de vida Ya a los siguientes En la nueva isla Cuando vaya Si es que Llego algún día Esta se me está haciendo Un poquito más cuesta arriba Eh Pero tío Enfermedad contraída Pero yo De verdad A ver Eh Tú Añadir tarea Goes Añadiendo tarea Casi dos estrellas Tiene que ser tres Variedad escasa Mira Yo de verdad Ya no sé que pretenden Para que tenga más variedad Tengo dos triceratops Dos bichos de estos Saurios Los chiquitines Dos dracorex Tres raptores Saco algún Es que claro Si saco aquí Un herbívoro Un ceratosaurio Se van a estar peleando Todo el puto rato O no El ceratosaurio Podría sacar dos Hasta tres Vamos a sacar Dos ceratops Voy a sacar dos ceratosaurios Aquí en la cerca De los raptores Que es bastante grande Tienen espacio Para estar ahí A gusto De hecho Yo puedo Ampliarla Un poco ¿Qué? ¿Qué caminas De dinosaurio? ¿De qué? ¿Dónde? Ah Que están atacando Al coche Coño De verdad La idea De los coches Es una caca Los pueden mandar Solos Pero es en plan Useless Vale Lo que estaba haciendo Vamos a ampliarles Aquí un poquito Para que tengan espacio Queda un poco igual Pero no sé A mí me sabe mejor Que quede así Entonces puedo hacer esto Ahí está unida Vale Perfecto Y nos cargamos Esta Y esta Nos cargamos Estos árboles Vale Metemos aquí Un poquito más Así Más o menos Uy Y ya en principio Esto está todo conectado Hay tres Vale Pues cuando salgan De los dos Ceratosaurios Tendremos Más variedad Supongo Para aumentar El este Porque Tío No veas Súper Algún herbívoro Más Hasta dos Se podía sacar En esta Tal Por los Dracorex Tengo Tengo ¿Cuántos aquí? Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Vale ¿Qué tengo así? Herbívoros nuevos Podría buscar a este O al Galimiu Hay varios Que no he buscado Vamos a traer Bichos Herbívoros Vamos a traer Herbívoros Investigación completada La bolera Perfecto Vamos a traer Herbívoros A ver Primero hay que traer El bicho este Sinatosaurio Y Galimimus Ahí van Fósiles Tengo un montón De fósiles Esto vendemos Vendemos El Brachy Y más Brachy Más Dracorex Y más Dracorex Va De este bicho Pues vamos a conseguirlo Porque ya estamos Yendo a por él Y ya estaría Tengo libre para investigar Pero no tengo ya Investigaciones ¿No? O apenas Solo tengo esto Nada más Nada más Vale Pues vamos a sacar Los genomas ¿No? Los genes Pon 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 Y pon Sacar Todos los genes Que pueda Y ya estaría Aumentar esperanzas De vida Y todas las historias Va muy bien El parque Ahora mismo ¿Cuánto estoy ganando? 240.000 Por minuto Flipas Flipas Vale Esto me gusta Bastante poco Intentar arreglarlo Otra vez Así Así Vale Vale Soltamos Bicho Soltamos Bicho Aquí hay dos Van a estar bien Se van a poner Tensos Con los Con los Tal Pero bueno Pasa nada Cercados Y vamos a ponerle Una cabrita Lo he sacado Con colores Vale Están bien ¿No? Está todo dentro Perfecto Socialización Pues va a subir Un poco ahora Así que van a estar De lujo ¿Eh? Un hotel Vale Un hotel Me vale Un hotel Que va a ir aquí Fíjate tú Lo que te digo Visitantes Hotel No puedo Ah No puedo por esto ¿Cómo te lo soluciono Yo rápido? Ala Arreglado Vale Tenemos hotelito Hostia que feo ¿No? No me gusta esto No puedo eliminar Este pico Así Tofeo Pues no No puedo Fíjate tú Qué cosas Puedo hacer así Es que es feísimo Si no Ah Claro Vale Ya sé lo que puedo hacer Puedo hacer así Y aquí sacar esto Hemos construido Tío Por favor Déjame construirlo Ala Ya está Tenía mis dudas Pero lo has conseguido Tenía mis dudas Vale Más o menos Queda feísimo Pero yo no sé Pues tenemos el hotel Arreglado Eh Vale Estos bichos Ah Este es el Rex Estos bichos Estos bichos están bien ¿No? Ahí está el otro Ahí están Hay espacio Para varios Eh ¿Cómo va el parque ahora? Casi Guau Cómo ha aumentado Eh Mira cómo ha subido Enseguida Por tener unos cuantos Variedad aceptable Bueno Venga Venga ¿Y ahora en cuánto Meta algún que otro Herbívoro De los que han traído Verás Claro El tema es ese Empezar a meter dinosaurios A saco Y ya estaría Uh Quiero meter a este bicho Eh Vale Y Velociraptor Vale Va a enviar Eh Para ti Y Y vamos a enviar Eh Para aquí No me han traído Nada del Galimimus Eh Vamos a buscar otro Diferente Yo que sé También es eso A lo mejor meto otro herbívoro Y ese herbívoro no puede convivir Con estos y se va a querer escapar Y voy a tener que hacerle otra cerca Aparte, pero bueno Paisaje, mira, podemos meter Cosas, para hacer spa Porque mira, aquí hay huecos ¿Sabes? Están como bastante vacíos Y meter Cosas ahí en plan random Está bien Para hacer bonito al parque ¿Unas piedras hacen bonito? Pues sí, pues hacen bonito Esto se llama Los riscos ancestrales De Yo que sé ¿Cómo se llama? Isla Tacaño Se llama esto No cabe No caben, tío Quiero poner otro pedrolo Empieza por el follow No puedo poner más pedrojos Aquí Ponemos un árbol Por ejemplo Un arbolito Mira, un pino Para ser bonito Para ser bonito No es una cosa muy loca Pero bueno Vale, esto está Más o menos Viento en popa Estos no han llegado Y tú aquí Y tú aquí De investigaciones Eh Uh Vale Lo tenemos completo ya Solo faltaba este Y ya está No tengo nada Por explorar Nuevo Así que Ni tan mal Nos hemos sacado Prácticamente todo Hay que esperar A que vengan de aquí Obviamente Les puedo poner Mejoras Que se me olvida Ponerlas Rendimiento De la excavación ¿Sabes? Iría mucho más rápido Y todo Pero es que se me va Esto Espacio de inventario Velocidad de extracción ¿Sabes? Velocidad de extracción A saco Y ahora iría más rápido Uh Grande Let's go Bien Vamos a tener ya este Al 50 y pico Podremos sacarlo Vale Esto es para vender ¿Esto qué es? Uh Dilophosaurus Vale Venga Y esto para vender Ok Vamos a enviar Otra nueva A por el Bicho este Que tiene que ser 65 Así que hay que Seguir subiéndolo Ya para un bicho de estos Deberían de tardar menos Ahora En teoría Por esto Por la mejora Aumenta la probabilidad De recuperar metales Ah no Aumenta la probabilidad De recuperar metales Fuck Me he equivocado Le voy a poner una Nada más Pensé que eso Le aumentaba el rendimiento En plan Vemos que no va viable Let's go Los ordenadores centrales Avanzan a mejor A la extracción Una de las 10% En todas las islas Pues mira Si se lo pongo doble Pues yo que sé Espacio de inventario Me da un poco igual Porque los estoy extrayendo Rápidamente Así que Eh Hay una oportunidad Que tienes que ver Nasutoceratops 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 Es el de este del triceratops ¿Verdad? Creo que tengo uno Con un ataque de 48 A ver Se lo puedo poner Tengo el de este del triceratops Nasutoceratops Ahí está Este que tenía Por cierto Grupo social 3 Es de la familia De los triceratops Entra si tengo Otro Bueno Vamos a probarlo Vamos a subirle el ataque ¿A cuánto? Cuarenta y pico Ponía Ponía cuarenta y pico Al menos Cuarenta y ocho De ataque Vale Se puede hacer Nasutoceratops ¿Dónde está el Nasutoceratops? Aquí Modificar genoma Ataque Treinta y nueve Cuarenta y seis El trabajo no es fácil Pero bueno Nadie dijo que lo fuera Estamos remodelando el mundo Entre demostración Y turno de comida Lo del genoma Ha sido un trabajo fino Eso sí es anotarse un tanto Cuarenta y tres Dijo verdad Vale Lo puede incubar Nasutoceratops Tocotocotoc Cuarenta y seis De ataque Incubar Ah no Cancela Fuck Era cuarenta y ocho Vaya liada Nasutoceratops Aquí Modificar Era cuarenta y ocho Cris Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuatro 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 No estoy bien esperando Que no Ay que le estoy dando mal Soy gilipollas Espérate a ver Modificar genoma Vale Ataque Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Pierdes ataque Pero que hablas Porque pierde ataque Este bicho Está al límite Oh Tengo que traer Más Nasutoceratops Subirle El por ciento Y así hacerlo Más Vaya por dios Pues nada Quiero sacar a este bicho No este no era Este bicho Vamos a sacarlo Vale Pues hay que sacar Hay que buscar Genoma de Natos Nas De Nasus De Natos De Natutotetazus No me sale Tío Nato Joder El Triceratops Nato Ese de mierda Nasutoceratops Coño Casi no lo digo No Nasutoceratops Pum Let's go Nodosaurus Aquí hay mucho bicho Tonosaurio No Alguno que tenga Por debajo Del cincuenta Mira este Vamos a buscarlo Porque oye Me conviene Bueno A ver Vender Vender ¿Qué más? Bichosaurio Bichosaurio Vender El Galimimus Bastante bajo Me están dando Cosas de Galimimus Muy bajas Pero bueno Vale Yo supongo Que con lo que me traigan Del Naso O el Nasu O como se llame Del Nasu Subiré a esto A ver Va a comer ¿No? ¿No vas a comer? Se asustan La gente se asusta Del maldito Rex Pero si estaba En su cerca Tranquilos Cracks No pasa nada Estoy a mitad Cuanto meto Un par de bichos Más Estos conviven Bien El problema Es meter aquí Este Por ejemplo Se va a poner Tenso Meto un Rex Aquí Meto otro Rex Aquí Se puede liar Quince Estaría por separado Y no es del tamaño De los Ceratosaurios ¿No? Tipo Gran Carnívoro Tipo Gran Carnívoro ¿Eh? Uh No podría No podría Porque se pelean Pequeño Carnívoro Pequeño Carnívoro Joder Que pena Pensé que Este era Mediano Pero no Grande Vale Vale El Naso De calidad 3 Y de calidad 2 Perfecto Extraemos Extraemos Que bicho más raro Vamos a ir para arriba A buscar más Nasutoceratos Supongo Este no tengo nada Los 2 a 1 Diplodocus Este tampoco Y es Carnívoro Podría estar bien Vamos a buscar Este Carnívoro Y ahora vamos a ver Al Nasutoceratos Cuando se extraiga Como va Este va a estar Vale ¿Dónde estás? Aquí 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 46 50% del genoma 50 y tal 47 ¿En serio te quedas en 47? Tengo que buscar uno más No siempre recibimos ofertas como esta ¿Qué es esto? Repásala atentamente Gana al menos 200.000 Con la venta de materiales Encontrados en la expedición Vale Facilito Tenemos que seguir buscando Más dinosaurios Que podamos domesticar Bueno Para ser más exactos Que podamos poner En vías de domesticación La forma en la que Podremos controlarlos Será dejar que se controlen A sí mismos Su jerarquía natural Eso implica que Necesitamos más muestras Esta expedición Puede ayudar Vale Mira que moni Con el cuernito Es que son super monis Todos Yo no sé Me gustan todos Los putos bichos Socialización Necesita cuatro Vale Vale Necesita cuatro Cuidado Cuidado Necesita cuatro Liadísima Pero liadísima Parda A ver tú Tarea Soame al chino Este Necesita cuatro Del mismo Y aquí tenemos Que meter Doce como máximo Uno, dos, tres, cuatro Nueve Diez Once y doce Vale Justo Justo Vale Pues vamos a incubar Este Y otro más Porque de resto Está bien Es solo la socialización Que son cuatro Tío Joder Veintidós Así que entra dentro De los doce Nada Que los soben Para que no se escape Y ya cuando saque A los otros Vale Vale Nodosaurio Lo han sobao ¿No? Perfecto Eh What? ¿Qué ha pasado? Ah Que me han traído más Uh Mira lo que mono Es chiquitín Eh Este es el Este es el carnívoro Vale 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 Eh Habría que ir a buscar Otro nasu Y al chiquitín este Vamos a buscar el chiquitín este Y un nasu Dos eratus Está al 60% Yo supongo que con el siguiente Que me traigan Ya lo dejo Con 48 Era De ataque Vale Vale Problema Tendría que vender Algún bicho De aquí Uno de estos Puedo vender O los dos Porque Claro No me va a caber el nasu Seguramente Vamos a Tía a ti A dormirte No Tío Otra vez Es gilipollas ¿Verdad? Velocidad de incubación Tres Vale Índice Índice De éxito Dos Y capacidad de criaderos De algo así Prefiero ponerte Velocidad de incubación Fíjate lo que te digo Al tres Para que vaya esto Mucho más rápido Porque es que Tardan la puñetera vida Vale Esto está un poco gastado No hay problema Vamos a enviar Un cochecito Leer Añadir tarea Reabastecerme Esto Vale Están sobando Estos dos Vamos a vender ¿Dónde está? No, tú no Eh, tú Equipo de transporte ¿Dónde están? A ver Tú Eh, sí Y tú Vale Se están vendiendo Quito esos dos chiquitines Que llevan ahí Un ratillo Esto ahí va Luego que con el índice De éxito Aumenta la habilidad De los dinosaurios Un 20% En el laboratorio De creación ¿Vale? Y esto ¿Qué ha pasado? Amenaza a dinosaurios ¿Qué ha pasado? Ah, el coche Es increíble Los de a solo un momento Punto Hay que reabastecer algo En la cerca De la esta De los raptores Puma Hola amigos Bueno, hasta luego Damos una vueltita Y me voy ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está la salida? Por aquí Vale, vale Vale, listo Arreglado Arreglado Vale ¿Han salido ya Estos bichos? No Pero ¿por qué? Tío Que estás al 66 Con la viabilidad Bueno, está al 60 y pico Por ciento No está tan alta Pero yo que sé Loco Vale Tenemos un bicho de estos No lo quiero soltar Hasta que no estén los Hasta que no estén los 3 Por lo menos Fósiles Vale Nasu Ya vamos a tener Al Nasu A tope O sea que nada Se ha completado Lo de vender Los fósiles Y el carnívoro Vale ¿Cuánto me queda, tío? Medio, tío Todavía medio de esto Hostia Vamos para las 3 horas Otra vez Me pongo a jugar a esto Y se me va Es impresionante A ver Vamos a quitarle velocidad Vamos a ponerle Índice de éxito Y vamos a ponerle Capacidad de criadero Más que velocidad Que tarde Me da igual Pero Puedo sacar a los 3 Y el índice de éxito Pues se aumenta Bastante ¿Dónde está el Dicho Saúl? Mejora del 40% Está al 66 Sería 100% En teoría Vale Incubamos Y así tengo A los 3 directamente Antes de sacarlos Aunque tarden un poco Y el otro Cuando esté Pues ya lo despertamos Y ya está Vale Y vamos a parar Tenemos esa misión De que no mueran En 2 minutos He visto lo que ocurre Cuando no podemos Proporcionar seguridad A nuestros visitantes Y no quiero volver A experimentarlo Nunca Vale Loca Y vamos a parar Déjame guardar Guardar aquí Guardar Sobreescribir Si sin problema Si Guardado Let's go Nada más señores Gracias por haberse pasado A todo el mundo Que se ha pasado un ratito A los nuevos follows Y a todo eso Vale Me encanta este juego O sea Es una cosa loca Que me pongo Me pongo Me pongo No me doy cuenta Y se me van las horas Se me van las horas Viciándome y sacando bichos Eh Hoy no hemos podido llegar A la siguiente isla Lo cual Chungo Porque a ver Me queda poco Pero claro No lo he planificado Muy bien Supongo que ya El próximo día Sacando los nuevos bichos Tendría O sea Los nuevos bichos Que van a salir ahora Ya me suben Prácticamente A lo que me falta Llego y se va Porque claro Joder Llego casi 3 horas Con los putos dinosaurios Mira por cierto Antes de que Mira el Rex Está durmiendo ahora Pero mira que guapo Super epicardo Tío Salió y hizo Pegó un grito Esto guapo Eso Guapísimo Solo puede haber un Rex Por cerca Y no puede estar Con más carnívoros grandes Porque si no Se pelean Es increíble Habría que testear peleas Entre dinosaurios Más adelante Ya veremos Bueno Estos están bien ahí De acá tal Estos están sobando Pues eso Nada más Ya el próximo día Que juguemos Supongo que iría A la siguiente isla O sea No me queda mucho Realmente Mira esto está Es que es Soltar a estos 3 Y yo creo que ya sube Y si no Algún carnívoro El carnívoro chiquitín Que está por ahí Que estamos consiguiendo Soltar ese carnívoro Y ya se subiría Al level 3 Y tendríamos Porque en teoría es Obtener Level 3 O sea 3 estrellas En isla tacaño Por lo que pone aquí Pues ya estaría 4 estrellas En islas matanceros Que es esta No es la isla Sorma Matanceros Uh En serio Tendría que volver A la primera Pero eso sería Super fácil No me queda nada Este es el requisito 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 es Isla matanceros 4 estrellas Si es la primera Voy y lo hago ya ¿Sabes? No sé por qué me preocupaba Lo saco rápido Claro que lo conseguirías Y así ha sido Creer En fin Nada más Se ha completado eso Pues mira Voy a guardar Con eso ya Completado Sobrescribo de nuevo ¿Quieres sobreescribir? Si Si Y a tomar por culo Amigos Gracias de nuevo A todo el mundo A ellos Aunque te hayas pasado Un momentito Mañana vuelven los Pokémon Porque tengo unas ganas Tremendas de seguir Y ya Intercalaremos Pokémon Con otra cosa Pokémon con otra cosa Hasta que pase el bloque O que lo pierda Que es lo más probable Así que eso Hasta luego Tengo que desactivar Esto de aquí Y boom Y boom